¡Viva San Mateo y TVR! Mañana arrancan las fiestas más esperadas para los dogroñeses y desde esta casa, TVR se lo vamos a contar como siempre, con todo detalle, una programación diaria de más de 7 horas, narrada desde el Espolón y con conexiones en directo a todos los actos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Unas fiestas para las que, atención, de momento, el Ayuntamiento no ha llegado a un acuerdo con la policía local. No hay un acuerdo de San Mateo, al final no hemos llegado a concretar ese acuerdo, ya saben que hemos puesto encima de la mesa, como otros años, toda la cantidad económica necesaria, pero los sindicatos han comentado que este año no acordaban ese presupuesto. Aún así, según ha destacado el alcalde, la seguridad está garantizada. Neremoso de Mendoza ha agradecido la colaboración de la Policía Nacional, que va a desplegar a 260 agentes. En cuanto a que no se pueda acceder al cohete con bota de vino, el alcalde ha dicho que es algo que ocurre desde 2007. Este viernes 16 de septiembre tenemos otra polémica, en este caso a cuenta del nuevo vídeo de promoción turística de La Rioja. La diócesis considera ofensivas estas imágenes para la religión católica. Una pareja de danzadores bailando sobre el altar de la parroquia de La Unión. Por eso reclaman que se eliminen, ya que a su juicio no se corresponden con el respeto que caracteriza al pueblo riojano. El sábado 1 de octubre regresa la fiesta de la Trasumancia a la venta de piqueras. Y el recorrido más o menos va a ser de unos 3 kilómetros hasta llegar hasta la venta de piqueras. Y que todos nos acompañen, todos los que puedan, personas mayores, niños, poder vivir ese tramo. Tras dos años sin poder celebrarse, un rebaño de 100 ovejas descenderá desde el cruce de San Andrés hasta la venta. Como principal novedad, ese día se habilitará un autobús gratuito que partirá desde el centro de Logroño a las 9 y media de la mañana. Deportes, este domingo llega el derbi. Unión Deportiva Logroñés y Sociedad Deportiva Logroñés volverán a verse las caras en el municipal de Las Gaunas. Los dos conjuntos de la capital han tenido un difícil arranque liguero, aunque ambos llegan al choque tras haber sumado la pasada jornada su primera victoria de la temporada. Son tres puntos más, lógicamente, pero con la connotación de que sabemos que es un partido especial en cuanto a la repercusión que tiene. El objetivo es ese, el venir y ganar, siendo consciente de que estamos ante un muy buen equipo. Lo que ha pasado desde el 2007, desde el 2007 lo que se buscó sobre todo es un cohete limpio, que no entraran botellas ni determinados elementos detergentes ni alcohol ni demás. Siempre hay gente que busca elementos de discordia o de desunión. En cualquier caso, ya digo, no se ha hecho nada que no se haya hecho otros años. Así ha salido al paso de la última polémica el alcalde de Logroño, restando la importancia e insistiendo en que desde 2007 no se puede acceder al cohete con botas de vino. Todo está ya preparado para San Mateo o casi todo, ya que Ayuntamiento y Policía Local no han alcanzado un acuerdo sobre el trabajo en fiestas. Hay ganas, ilusión de que mañana llegue este momento. Sin bota de vino, eso sí. Algo que no es nuevo, dicho sea de paso, según el Ayuntamiento, ya que no está permitido desde 2007. Desde el 2007 lo que se buscó sobre todo es un cohete limpio, que no entraran botellas ni determinados elementos detergentes ni alcohol ni demás, porque lo que se quería sobre todo, por supuesto, la juventud que disfrute y usted tiene todo el día para hacerlo, toda la noche para hacerlo y todo el domingo para hacerlo. Pero lo que se quería también y lo que se quiere, que creo que fue un avance, es que ese cohete puedan ir familias. El alcalde ha restado así importancia a la última polémica. Hay que tener en cuenta, yo soy muy devota, porque uno de los regales institucionales de este equipo es regalar una bota con el emblema de Logroño. Todo está preparado para unas fiestas de vuelta a la normalidad por completo. Creo que es muy sanador que cumplir los ritos, las fiestas, que poder invitar de nuevo a la gente, a los amigos, a la familia, pues es algo que nos va, bueno, a la ciudad se sienta bien y vamos a poner toda la ilusión y todo el empeño para estar con todo el mundo y disfrutar de estos San Mateos. O casi todo, ya que el Ayuntamiento y la Policía Local no han alcanzado un acuerdo sobre el trabajo en San Mateo. No hay un acuerdo de San Mateo, al final no hemos llegado a concretar ese acuerdo. Ya saben que hemos puesto encima de la mesa, como otros años, toda la cantidad económica necesaria, pero los sindicatos han comentado que este año no acordaban ese presupuesto. Por lo tanto, las medidas que se han asegurado son las medidas, como digo, de resoluciones de alcaldía, calendario y después también hemos abierto la vía para que quien quiera de forma individual adherirse al acuerdo pudiera hacerlo. La seguridad está así garantizada, según Hermoso de Mendoza, que ha agradecido la colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil porque supondrán un apoyo importante. Ya lanzado para terminar este mensaje. Es legítimo que cada cual intente conseguir mejoras económicas. También es legítimo pensar cuál es el bien común, lo que la ciudadanía reclama y quiere y lo que la ciudadanía necesita y máxime en el cuerpo tan importante como los cuerpos y fuerzas de seguridad. Unas fiestas en las que toda la ciudadanía debe rechazar la violencia machista y lograr unas celebraciones en las que todos vivamos sin temor y con seguridad. Para ayudar en este mensaje, el Ayuntamiento instalará desde mañana y hasta el martes dos puntos violeta en la calle 11 de Junio y en la Plaza del Mercado. Así unida toda la corporación municipal ha aclamado hoy, en vísperas de San Mateo, tolerancia cero ante cualquier agresión sexista. A abogar y seguir insistiendo en que queremos unas fiestas sanas y responsables. Y apelamos a toda la ciudadanía no solo a disfrutarlas con alegría, como decía esta mañana el alcalde, sino también a posicionarnos unánimemente contra esos agresores. Que haya un mensaje claro y además en eso vamos a seguir insistiendo de no incomodes, no violes, no drogues, tolerancia cero contra los agresores. Una labor conjunta en la que se debe poner el foco en el agresor y lograr que vivamos unas fiestas sin ningún temor y con seguridad. Durante cuatro días del sábado al martes, el Ayuntamiento instalará dos puntos violeta atendidos por profesionales en la calle 11 de Junio y la Plaza del Mercado. Nos van a informar, que nos van a prevenir, que van a estar ahí a nuestra disposición para que familias, para que la juventud pueda acercarse, pueda conocer los recursos de orientación, los recursos de intervención municipales y de otros organismos públicos, porque la sensibilización y la prevención es fundamental para luchar contra esta lacra social. Además se contará con la colaboración de la hostelería y del Espacio Peñas para conseguir una respuesta colectiva ante situaciones de violencia machista. Ahí hay unanimidad en ese mensaje, pero lo que no ha gustado a todo el mundo es el nuevo vídeo de promoción turística de La Rioja. La diócesis, como les hemos avanzado en titulares, lo considera ofensivo para la religión católica. En concreto estos tres segundos en los que una pareja de danzadores bailan sobre el altar de la parroquia de la Unión. Por eso reclaman que se eliminen, ya que a su juicio no se corresponde con el respeto que caracteriza al pueblo riojano. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Tras dos años sin celebrarse, vuelve la fiesta de la Trasumancia a la venta de piqueras. El sábado 1 de octubre, un rebaño de 100 ovejas bajará desde el cruce de San Andrés para rememorar la importancia de la ganadería en la Sierra Riojana. Y como principal novedad, este año se ha habilitado un autobús gratuito que partirá desde el Monumento del Labrador a las 9 y media de la mañana. En 2019 fue la última ocasión en la que se pudo celebrar la fiesta de la Trasumancia, que regresa por fin este año. Será el sábado 1 de octubre y como principal novedad, un autobús gratuito saldrá esa mañana desde el centro de Logroño. Creemos en la movilidad sostenible y por ello este año, concretamente, un autobús saldrá de la ciudad de Logroño del Monumento del Labrador sobre las 9.30 de la mañana, tendrá la llegada prevista sobre las 11 de la mañana a la venta de piqueras y tendrá su vuelta, concretamente en el mismo lugar, sobre las 20.30 de la noche. Ahora mercado, talleres, música, animación, misa y la tradicional caldereta pastoril para la que también hay novedades. Dentro de las medidas sostenibles de esta fiesta, otra de las novedades para reducir ese volumen de residuos será la de repartir vasos y platos concretamente de barro elaborados por artesanos alfareros de nuestra región para poder disfrutar de esa comida pastoril que se dará en la venta. Y el acto central, este, el descenso de un rebaño de unas 100 ovejas desde el cruce de San Andrés. El pastor anima a todos a realizar el recorrido con ellos. Y el recorrido más o menos va a ser de unos tres kilómetros hasta llegar hasta la venta de piqueras y que todos nos acompañen, todos los que puedan, personas mayores, niños, poder vivir ese tramo. Durante la jornada también se podrá visitar el centro de interpretación de la transhumancia de la venta de piqueras. Nos quedamos ahora en Logroño para contarles que, tras una inversión de más de 320.000 euros, los Juegos Infantiles de la Plaza Primero de Mayo ya están operativos y hasta este punto de la capital se han acercado esta mañana los representantes municipales. La zona de Juegos ocupa una superficie de unos 500 metros cuadrados y la renovación ha sido completa. Lo más llamativo es este gran búho que desafortunadamente ya ha sufrido algunos desperfectos y que incluye tobogán y rocódromo. El diseño de los nuevos Juegos Infantiles gira en torno a la naturaleza y también incluye formas y colores que recuerdan la montaña, los animales y las plantas. El gobierno regional ha presentado hoy el primer catálogo de espacios, compañías y programaciones de la red de teatros de La Rioja. La Avenida en Santo Domingo, el Doga de Nájera, Cervantes de Arnedo, el Teatro Bretón de los Herreros de Aro, el Gran Coliseo de Fuenmayor, la Real Fábrica de Azcaray, el Ideal de Calahorra y el Florida de Alfaro. Además se ha hecho pública también la cuarta edición del circuito escénico que hasta final de año ha programado un total de 35 espectáculos de música, teatro, danza y otras artes escénicas en siete municipios. Yo creo que hemos hecho algo que para mí es muy importante y lo que presentamos hoy que es hacer una ficha técnica exhaustiva de todos los teatros que tiene dos objetivos, que conozcamos los teatros y seamos capaces de visibilizarlos y darlos a conocer y también porque es una herramienta de trabajo importantísima tanto para las compañías como para los propios trabajadores de los teatros. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender a no rendirse y a crecer. Vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. Son tres puntos más, lógicamente, pero con la connotación de que sabemos que es un partido especial en cuanto a la repercusión que tiene. Nosotros nos preparamos, como te decía antes, analizando al rival, fortalezas, debilidades como siempre, pero es verdad que en el subconsciente tienes el que es un partido diferente y eso es así. El objetivo es ese, el venir y ganar, siendo consciente de que estamos ante un muy buen equipo y que vamos a tener muchísimas complicaciones, pero nuestra mentalidad y nuestra idea en todos los partidos es la de ganar y en este caso no varía. Llega el derbi. Unión Deportiva Logroñés y Sociedad Deportiva Logroñés se verán las caras este domingo en el Municipal de Las Gaunas. La última vez que ambos conjuntos se cruzaron, la victoria cayó del lado del bloque de Raúl Llona por tres goles a dos. Desde aquel mes de mayo, ambos equipos han cambiado mucho, pero en los banquillos no ha habido novedades. Aguilá y Llona repiten. Esta vez será la Unión Deportiva Logroñés la que actúe como local. Los blanquirrojos han tenido un dubitativo comienzo de temporada. Tras empatar en Tarragona y caer en Las Gaunas ante el filial del Athletic de Bilbao la pasada jornada, por fin llegó la primera victoria. El triunfo en Irún ha venido a quitar presión a una plantilla que poco a poco va corrigiendo errores. La Unión Deportiva Logroñés ha modificado prácticamente por completo su plantilla con respecto a la pasada temporada. Muchas caras nuevas, por lo que para la mayoría será su primer derbi. Un partido cargado de alicientes que llega en plenas fiestas de San Mateo. Lo que está claro es que yo viví el último derbi, como dices, y no lo olvido. Otra cosa es que a partir de ahí, lo que os decía antes, hay que focalizar la atención en lo que va a pasar en el juego. El partido de la semana pasada nos vino bien para reforzarnos. Al final esto va de puntos y siempre es un refuerzo. Ganar fuera de casa todavía te da un plus más. A partir de ahí tenemos que seguir en la misma línea de que el equipo siga creyendo en mentalidad y en idea de juego. A partir de ahí crecer por ahí, por ese camino. Creo que el equipo lo está entendiendo bien y es un poco en lo que estamos focalizando, en que el equipo siga manteniendo ese punto de trabajo y de mentalidad que es fundamental. Esta vez la sociedad deportiva logroñesa actuará como visitante. Los de Iona repiten por segunda jornada consecutiva en el municipal y su última experiencia no pudo ser mejor. Los rojiblancos lograron en el pasado domingo en las gaunas su primera victoria de la temporada. La agónica victoria ante la Nucía supuso para los de Iona los primeros tres puntos de esta campaña. Un triunfo que acabó con las urgencias y supuso un respiro clasificatorio. La sociedad deportiva logroñés también ha remozado su plantilla con respecto al pasado curso y aunque las sensaciones en las dos primeras jornadas no fueron malas, los errores penalizaron en exceso a los riojanos. Una mala racha que se rompió el pasado domingo por lo que los de Iona también llegan al derbi con la moral que dan los triunfos. Son partidos diferentes, son partidos donde pasan siempre muchas cosas, donde hay muchos, yo decía en alguna entrevista, muchos mini partidos, muchas situaciones de esas que están pasando cosas en el partido que hace que en un momento dado tengas que adaptarte, que seas consciente que igual todo lo planteado de repente no vale por alguna situación que se da en el partido y que tienes que volver otra vez a readaptarte y en ese sentido creo que bueno, llevamos bien la semana, la estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos pues intentando atar los máximos detalles posibles y bueno, y con esa confianza en que somos capaces de sacar los tres puntos. El partido en el municipal de las Gaunas dará comienzo el domingo a las 12 del mediodía. Antes llegará el turno del Calahorra. Los de la Rioja Baja reciben mañana en la planilla a la gimnástica de Tarragona. A partir de las 8 de la tarde los de Juan García buscarán sumar su primera victoria de la temporada. El Calahorra se está mostrando como un conjunto sólido pero las victorias no acaban de llegar. A los empates ante el Murcia y el filial de la Real Sociedad se sumó la pasada jornada la derrota en Barcelona y mañana los rojillos tendrán la oportunidad de estrenar su casillero de victorias ante un rival que no ha comenzado bien. Y cerramos este bloque deportivo hablándoles de balonmano. El ciudad de Logroño regresa esta noche al Palacio de los Deportes y lo hace para recibir al Granoyers. No está siendo este el comienzo de temporada esperado para los hombres de Miguel Ángel Velasco. A la prematura eliminación europea ante el Lemgo se unió la derrota en su estreno liguero ante los cántabros del Sinfín. Afortunadamente los riojanos consiguieron en León reconducir el rumbo logrando una victoria de mérito ante la de Mar. Esta noche llega al Palacio el Granoyers un rival sólido que no se le opondrá fácil a los riojanos. ¡Hey, Google! Desde mañana nos volverán a encontrar aquí. TVR se desplaza al centro de Logroño para contarles los San Mateos. Por el Paseo del Espolón pasarán todos los protagonistas de estas fiestas. Siete intensos días. No faltaremos ninguno en los que esta cadena les llevará a todos los rincones de la fiesta. Y todo este despliegue comienza mañana. Minutos antes de las 12 del mediodía conectaremos con la plaza del Ayuntamiento de Logroño para contarles el momento más esperado de las fiestas el lanzamiento del cohete. Solo quedan horas para repetir esta imagen que llevamos dos años sin ver en todo su esplendor. La plaza del Ayuntamiento volverá a vibrar como siempre y en TVR lo contamos en directo. Son unas fiestas muy esperadas en Logroño. Son las mejores fiestas. El sábado a las siete de la tarde comenzará el programa Logroño en fiestas que se emitirá todos los días con reportajes conexiones en directo entrevistas a los protagonistas y en definitiva lo mejor de estas fiestas contado desde el centro de la ciudad el Espolón. Un placer volver a estar con ustedes en este tiempo de fiesta de televisión que es siempre especial San Mateo en TVR. Y de toros se hablará mucho en este San Mateo. El apartado anticipará lo que va a suceder en el coso durante estas fiestas y en el programa Sol y Sombra se analizará lo ocurrido en una tertulia. Con el capote es que tenemos que abstraernos de lo que esperábamos y de lo que ha sucedido. Por supuesto también contaremos con nuestros servicios informativos que nos acercarán la actualidad riojana dentro y fuera de las fiestas de San Mateo. Los informativos volverán mañana a las dos y media desde aquí desde el Paseo de los Bolones. Y vuelve otro de los míticos espacios La Terraza con las mejores entrevistas a la sociedad riojana. Bienvenidos un día más a La Terraza. Una programación completa para vivir las mejores fiestas en las mejores manos. ¡Que viva San Mateo! ¡Viva San Mateo y TVR! Nosotros nos despedimos pero antes les dejamos con este pequeño recordatorio que sirve como avance de lo que vamos a volver a vivir estos días tan especiales en los que de nuevo disfrutaremos de las fiestas juntos y con la mayor alegría. Con mucha alegría. ¿Y qué es lo que más te gusta en la fiesta de San Mateo? Un placer volver a estar con ustedes en este tiempo de fiesta de televisión que es siempre especial San Mateo en TVR. Y un placer, Carlos. Lo mismo, Elsa. ¡Gracias!